Antes, justo en los días de las alertas de género y las movilizaciones contra la violencia a las mujeres, una usuaria de Facebook, que se identificó como Sofía, denunció que esta mañana tuvo un incidente en Zapopan, en Jalisco, con el conductor de un Mercedes-Benz, ahí están las placas, JNP 5209, el hombre le chocó su auto cuando cambió de carril, y según el testimonio de la mujer, el hombre le gritó, la humilló, patrió su auto, cuando ella solo le pidió que llamara a su seguro. La mujer grabó y difundió el momento. ¡Aca! ¡No me voy a bajar! A ver, le voy a hablar al seguro, ya te lo van a arreglar, el cañón iba a pegar. ¡No te iba a pegar! ¡Bien que te metiste, pendeja! ¿Así está el tráfico ahorita? ¡Perdón! ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¡Tómale, tómale! ¿Me vas a pegar? ¡Un pendejo, pocos huevos! Y se fue. ¿Qué demonios está pasando en la sociedad mexicana? Y además, con tantas movilizaciones, marchas, imágenes, programas contra la violencia, para tratar de frenar la violencia contra las mujeres, y se siguen dando estos episodios. La afectada informó en Facebook que presentó una denuncia por las agresiones. Algunos usuarios de las redes sociales identificaron a este hombre como un restaurantero de Zapopan. Horas después, la empresa Restaurantes La Gorda informó en sus redes sociales que estaban al tanto de lo sucedido con su colaborador. Dijeron que esa actitud no va con los valores de la empresa y que se deslindaban de las acciones de cualquier colaborador fuera del horario laboral. En redes sociales llamaron a este tipo como Lord Café. Algunos usuarios lo identifican como Daniel Gutiérrez Rodríguez. Sería el director general de ese restaurante La Gorda. Ahí está su cara, ahí están las placas. Suponemos que no será muy difícil dar con él. La Secretaría de Igualdad del gobierno de Jalisco, a través de su titular, de Pela Patricia Pelayo, informó que la Fiscalía del Estado ya tiene identificada la agresión y que, bueno, que están trabajando. Informan también que la Secretaría de Igualdad está en contacto con la víctima para darle seguimiento a su denuncia. Pues vamos a ver, porque pues si con las placas, con todo para dar con este tipo, no hay una sanción. ¿Qué ejemplo está dando la autoridad en respuesta real a las movilizaciones tan numerosas durante este 2019? Las movilizaciones de las mujeres.